Edilenia Arias, Juan Antonio Arias y Ana Antonia Arias, todos residentes de una comunidad del municipio de Nagua, denuncian que Arizmendi Enríquez Arias, quien es sobrino y nieto de los denunciantes, se encuentra prófugo de la justicia luego de que le disparara a dos miembros de su familia y asesinara a otro por problemas de tierras, según los denunciantes. La problemática es que Arizmendi Enrique Arias, hace cinco años, que fue y me dio un tiro a mí y le dio un tiro a Efigenia Arias y a Alciria Arias Morey, a Enricón Molinillo, los rieles, y murió de nuevo otra vez y a José Antonio Arias, no le han hecho justicia, no han hecho justicia. Juan Antonio Arias dijo que a pesar de cumplir con el proceso legal y de lo grave de la acusación, aún las autoridades no han dado con el paradero de su sobrino. A ellos se les puso la querella en Nagua, pero ellos no le hicieron caso a eso, porque ellos parece que tienen algo por supuesto, de que no quieren hacer nada con él, porque tienen una abogadita ahí, que la una abogadita que tienen ahí, una hija de una hija de Amandito, que él era abogado también ahí. Según sus declaraciones, el presunto autor de la muerte de uno de sus tíos, con frecuencia visita la comunidad en donde viven junto a otras personas armadas, por lo que se sienten amenazados. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.